Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos A ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Vaya este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles ante este gran amor Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Maldito corazón, me alegro que ahora sufra A ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Vaya este corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y bien voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaban mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres muy linda Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar tu cuerpo Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Dicen que lo único que sí dijiste es cierto Que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarse sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarse sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Maldita suerte Maldita suerte Cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido El cariño de mi vida Como fallaste Sigo una senda perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda La pobreza esposa amada Y esa manchita No la borra ni mi Dios Diamante negro Y esa manchita Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo el que me brota Y esa manchita Fue mi destino Fue mi destino No lo puedo remediar Échenle rayas Yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo Y a lo negro desgraciado Me sangre el alma Que me miren para abajo Fue mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Eres azte mala suerte Voy a vencerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo el que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar No lo puedo remediar No lo puedo remediar No lo puedo remediar Porque te voy a volver Porque te voy a hacer Desprecios cuantos pueda Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todo lo vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepientes Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Cuando digas adiós Yo no te detendré En cosas del amor No le he rogado a nadie Recuérdalo muy bien Que yo te sé querer Pero si tú te marchas También sabré olvidarte Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Música Orgullo maldito Porque no me dejas Decirle Decirle que vuelva Conmigo otra vez Admite tu culpa No tengas vergüenza Decir cuánto sufro Desde que se fue Quisiera decirle Que vuelva a mi lado Yo sé que ella es buena Y puede regresar Pero por orgullo Yo nunca he rogado Y otra vez a un lado No quiero quedar Esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y le voy a rogar Música ¿De qué me has servido Mi orgullo maldito? Tan hombre que he sido Pero ahora me ve Rondando su esquina Sufriendo y llorando Porque estoy deseando Que vuelva otra vez Música Esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y le voy a rogar Música Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Lo que está escrito en el cielo Música Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Que sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Música Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si no estoy dentro de mí No te sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Música Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Música Sonada en el cuerpo Desnuda, excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Y yo despertándote Una y otra vez Amor Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La fe que late La fe que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Música Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Mi corazón nervioso está, late que late Hijo, oye este consejo, tienes razón, soy un viejo Quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años, y los muchos desengaños Son los que hoy me hacen hablar Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo, y tarde vas a entender Que tu vida, fue una historia Y que pudiste escribirla, para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida Pero arrojándote tú mismo como apuesta Prepárate hijo, cuenta conmigo Tú eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta Solo evita caer en los vicios Porque el vicioso no llega a parte alguna Mira cuantos jóvenes se pierden Y con su desgracia, otros amasan inmensas fortunas Yo solo quiero que tú triunfes hijo Que de malo tiene eso Entiéndeme, el camino de la vida es largo Y ese camino no tiene regreso Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Que de malo tiene eso Y se me va a ocurrir Y ya nootras 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 Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado, faltas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía, me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi corazón Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú que me has dado, pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Eres mi buena suerte Porque al conocerte, todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has dado, golpes en el corazón Prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Como seguí el marino, vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa, trébol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada, mi vida desdichada Era sufrir, sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Se vende un corazón usado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado, lo han dejado esta vez Si me lo compran, no quiero reclamos Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano, es muy humano Un riesgo ha de correr Debes tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar mal herido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz Y si tú no quieres Te lo regalo Prietita Deben tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar mal herido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz ¿Por qué voy a llorar? Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar? Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar? Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Amanecí de malas Hoy no es mi día De nada tengo ganas Todo me hastía Hoy otra vez De mala suerte Yo tengo un mes Desde que te marchaste Todo ha cambiado La herida que dejaste Mucho ha sangrado Y ya lo ves Que mal me siento Yo tengo un mes Esto sí es el colmo De la mala suerte La vida ya no es vida Prefiero la muerte No dejo de extrañarte Y de tanto quererte Mas yo tengo la culpa Por no detenerte Lo siento No soporto Que nadie se arrime Nada me satisface Todo me deprime Creí que solamente Pasaba en el cine Solo falta que un perro Se acerque y me ladre Por lo que más quieras Por tu santa madre Regresa ya Regresa ya El gato no ha comido No tengo que darle La criada no ha venido Ni pienso llamarle El trabajo he perdido Por no presentarme La barba me ha crecido Y no pienso afeitarme Por eso no soporto Que nadie se arrime Nada me satisface Todo me deprime Creí que solamente Pasaba en el cine Solo falta que un perro Se acerque y me ladre Por lo que más quieras Por tu santa madre Regresa ya Esto sí ya es el colmo De la mala suerte La vida ya no es vida Prefiero la muerte No dejo de extrañarte Y de tanto quererte Mas yo tengo la culpa Por no detenerte Lo siento No soporto Que nadie se arrime Nada me satisface Todo me deprime Creí que solamente Pasaba en el cine Solo falta que un perro Se acerque y me ladre No soporto que un perro Si me dure Ya lo siento Pero no sé Solo falta que un perro No se me dure No se me dure Gracias.